TURNO PARA MAGO EL ASESINO SE LO TAMOS EN TRES Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llegó esta España, este niño corre Mira Hardcore, más o menos no te gusto, ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor ¿Cuántas más quieren? Así que mira, es mi lo que prefieres Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa, estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo si lo estoy prendiendo en fuego ¡No! Una tras otra, una tras otra y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters ¡No! Última ¡Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo, buquido, saltando hasta alto, pagasto, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A la puerta de! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh, dos, tres, 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 tres! Hoy no puedo ni encontrarme, ten cuidado que son oferos Yo no soy Carre Swans, soy aprendizaje del Hip Hop Si Dios te existe en todo el parque, pero hoy día no está en vos Calma mi flow, calma mi shock, con el tranquila mi flow, nuestro shock Trato de pillar y que no pueda ni encontrar, ten cuidado con el verso de tono de una forma interés Ante diente, es apto para valiente y ardiente Yo soy el brujo Crowley, este es Pedrito Engel Calma, todo lo que traigo acá, viene a detonar tu estilo Aquí me va a contar, mientras juego en sigilo y la paz mundial muy bien Al tiempo hay que hacerle guerra, hay que devolver las tierras Pato, hijos de Pepe, pero luego te caigo encima, lo viste cayendo también Esta vez, ves, ves de rima, no puedes jugarlo, sé Este ritmo es claro, no puedes ni rimar contigo No le hables de mafia cuando al frente tienes al pachino Calma, hoy lo traigo acá, donde va, va Traigo la rima perfecta para encontrar y no puede ganar Tienes a pillarme a mí, no le mato personal Es mi amigo personal, yo el profesor de facultad Última, última Es última Sí ¿Qué quieren que haga? Que le tire y que le muestre cómo se gana una batalla Para enfrentarte, amigo, yo sí tengo agallas Viste, esto es perfecto, calendario de los magos Tiempo, 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 aplauso fuerte, aplauso fuerte No sé si hace falta presentarlo Pero, C-H-U-T-I, dice Chiqui ¿Cómo estamos, Argentina? Fuerte ese ruido Hoy se la damos en 3, 2, 1 Gracias a Argentina por esa presentación que me ha dado lugar Quiero presentar a todos en la PFMS Internacional Vengo hasta Argentina para ver si Misionero se motiva y va a gritar Y así zoné con su base, me saca el puto, me asima el potencial Oh, ya, yo me lo abro, ya, ya, es todo un honor La gente que salta levanta las manos Ya sabe delante que quiere el flor Para mí sí es un honor En el club hípico tenemos al caballo ganador Hijo de puta Por eso, esto hay fuego a diqueción Quiero la gente que lo ha llenado Que me ponga las manos arriba, cabrón Desde España, Argentina, de corazón Esto solo es presentarme, que comience la función. Un placer, gracias Argentina. 3, 2, 1, tiempo. Yo tengo un rap, seguro se lo certifico. Este no quiere competir, sabe que se la complico. ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo. Me traguen un muerto para ver si lo resucito. ¿Cómo es? Vos no sabés caminar. Estoy tranquilo en mi negro. Te voy a olvidar. Antes Duki te solía llevar. Ahora te soltó la mano y no sabés caminar. ¿Cómo es? Quería que te la tire y una otra vez. Me estoy cansando tonto de tu puta chupidez. ¿Ves? La de C3 es el que te saca el estrés. Combino en 1, 2, 3. Marquito, ¿vos qué querés? Estás afuera hace tiempo, si yo lo rimo fresco. Es como que es colar y metiéndola antes de tiempo. Tu problema dental, para el dentista. ¿Su problema mental? Ni el mejor analista. Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras, con un Mercedes Benz. Sos ambicioso y jodicioso, parece el señor Benz. Mi cambio, Benz, Benz, Benz. Me prendo en chama, en chama. Digo yo la rima que quiero, mi amigo, que el público lo reclama. Llamando la cama, papá. Deliso analizo y te mato en el traje. No puedes conmigo, me siento tu padre. Bienvenido, huesito, que es tu papá. ¡Papá! ¡Tiempo! 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 ¡Tabolizo! Es que a mi Conchuti me encanta improvisar. Sobre todo porque tienes cara de buen chaval. Y si quieres que hagamos algo de free real. Sergio, me dices una palabra para empezar. ¿Qué prefieres? Esto es lo que sucede. ¿Cómo viene? Se queda en silencio como cuando le dices. ¿Cuántas internacionales tienes? ¿Cómo es? Se queda callado. Y dime, hola, ¿qué ha pasado mi hermano? Yo siempre traigo la rima más gorda. En esto de la batalla, el que calla otorga. Y tú eres un necio. Procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Mejor que el silencio que movida. Claro que sí, Chuty, lección aprendida. ¿Cómo es? Y así sigo. Simplemente sabes que lo ahora le despido. Su exnovia le sacó del atraco. Dejándole y diciendo, calladito, estás más guapo. Última. Está en silencio. Freestyle real pa' que suban los precios. Y tú hablas de dinero en el freestyle. Anda, voy a contárselo a un ejecutivo de Nike. TIEMPO. 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 Al tercer día, cual Jesucristo, yo tengo clavos dentro de mis manos, me quisieron crucificar, he resucitado, pues yo soy el elegido, el nunca nacido, el octavo, octavo no, loco, yo soy el mejor rapero. Un saludo para Red Bull, esto es lo que se perdieron, Juan, la tarima prendida a fuego, callen a teorema que la parte de nuevo, a mi siempre me han sobrado huevos, del pequeño hasta el último, del último al primero, el viejo de los raperos. ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Ruido! Todos ustedes, están listos! DJ Sonnen, en 3, 2, 1, mecha. Tengo algo malo, por eso es que entre la pista y hago que te salte con la cornisa. Las películas favoritas de mi mamá son todas las de comedia, por eso este freestyle la representa, porque te escucha y se caga de risa. Por este tipo no me puede ganar, pana, este tipo tira rimas demasiado malas, por eso es que me echó bien y es que te le gana. Es demasiado malo, ya se como una trompada, por eso tu cara me le río a cargajadas. Quería hacer una peli de ciencia ficción, pero llegó meta y te la transformo en drama. Te fuiste triste, bota que yo lo quiebro. Es demasiado malo este rapero, por eso es que no sabe usar el cerebro. Check it out, check, check it out, yo lo parto cuando sé que lo desintegro. La película más rapera es la que yo represento, porque soy todo un hombre negro. Te fuiste, este pierde la campaña. Las manos arriba de toda la gente que sabe que el mecha lo daña. Este es alguien que esconde algo en un lugar muy alto, ¿se entendió la referencia? ¡Ja! Secreto en la montaña. ¡Siga! ¡Siga! Guacho, te recagué a palo, hermano. Y esto acá no es cualquiera. No soy un trailer, soy la película entera. FMS 2020, ya saben lo que le espera. Me quedo las manos arriba en la afuera. ¡Tenidos! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Tenidos! Y para todos los que nos querían subestimar, criticaban el ascenso, que no sabíamos rapiar. Cada uno tarde o temprano se busca dónde estar. Así que Wolf y Zayda yo le guardo su lugar ¡Parado! ¡Parado! ¡Paré un poco! ¡Parado! ¡Nenna está loco!